¿Qué es el vínculo social y humanitario que ha logrado hacer CATI y articular con la comunidad? Le ha dado un aporte significativo a lo que es Turrialba. Ese aspecto multicultural, el tema de la investigación en temas de desarrollo agropecuario, desde sus inicios en 1942 cuando era ICA y luego en la promulgación de la ley, cuando se constituye como CATI en 1983, ciertamente le da la posibilidad de ser referente internacional, pero también le da la posibilidad de generar empleos a partir de esa investigación en el tema agropecuario. Entonces, más bien habíamos tardado muchísimo tiempo en, como Cantón, darle un reconocimiento al CATI por todo ese valor científico que le ha dado a la humanidad, considerando que tenemos grandes aportes en temas de café, de cacao, el banco de semillas, todo el tema de recursos naturales, todo el tema del manejo de cuencas hidrográficas, el manejo de toda la parte del combate al cambio climático.